Oh, Señor, me has sentido y creer que Tú me has pasado, me has sido más fuerte, suerte lleno, pero el Señor, me abrazo contigo, me divisa, como el día celebrará a mí, porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo, ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, mi palabra ha sido humillación y sacrificio, por eso resolví hablar más en su nombre, ni volverlo a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón. Prendido a mis entrañas y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Pero has vencido tú. Gracias. 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 Gracias.